Las funciones de su cargo como director ejecutivo de la Asociación de Municipios del Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar y prestar un buen servicio a la comunidad, se lo juro. Con este momento protocolario se dio inicio a una nueva etapa de la Asociación de Municipios del Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar con Edgar Andrés Payares Díaz como director ejecutivo. Un compromiso grande otorgado por la Junta Administradora del Organismo para jalonar desarrollo para la región. De tal manera que la expectativa que tenemos en este momento es darle continuidad a esa dinámica de trabajo y por supuesto imprimirle una nueva dimensión al ejercicio de la Dirección Ejecutiva de la Asociación de Municipios y todo en aras de fortalecer el desarrollo y el bienestar de las comunidades. Andrés Payares Díaz ya tiene diseñada la ruta a seguir, la cual contempla darle continuidad a una serie de proyectos de inversión que son estructurales y estratégicos para la región. Básicamente estamos desarrollando todo lo que tiene que ver con la electrificación rural de comunidades que aún no cuentan con este importante servicio. La idea es tener una cobertura del 100% del territorio de la zona de la provincia de Ocaña. Igualmente tenemos el desarrollo de una ejecución de unos proyectos muy importantes de saneamiento básico que tienen que ver con construcción de acueductos alcantarillados en 23 cabeceras corregimentales de esta región. Tenemos también el gran reto de articular el trabajo con la Consejería para el Postconflicto en articular toda la política pública que se está haciendo en los municipios PDET pero también en el resto de los municipios de la provincia que tienen iguales dificultades, iguales necesidades de inversión social. Además busca seguir promoviendo el ejercicio de las comunidades que se dedican a cultivar los productos agropecuarios de tal manera que estén asociadas y además corresponder a los requerimientos de inversión pública.